Estamos en Oruro, donde al menos seis viviendas que eran ilegales fueron demolidas por funcionarios de la alcaldía en la zona este de esta ciudad. La primera casa fue demolida a las cinco de la madrugada por maquinaria pesada. Las personas que habitan estas viviendas se opusieron a la destrucción, por lo que efectivos policiales tuvieron que intervenir las construcciones. De esta forma, al menos seis inmuebles construidos de manera ilegal y clandestina eran demolidos en Oruro. Los vecinos trataban de evitar la demolición, pero la policía intervino de esta manera. Hubo algunos amagues de enfrentamiento, gente que incluso con niños se puso delante de la maquinaria pesada. Pero fueron retirados por la policía. Las autoridades de la alcaldía informaron que se procedió a la demolición de las viviendas construidas ilegalmente en avenidas de la zona este de la ciudad de Oruro. Hemos procedido con instrucciones para poder hacer la apertura de esta calle y también hemos realizado la demolición de una habitación en área verde. Son instrucciones preservando áreas de equipamiento, áreas públicas en la urbanización, ampliación San Isidro, Junta Vecinal, Villa Israel. Hay un expediente, se les ha notificado, hemos hecho todo lo que es el proceso sancionador y ha estado también el abogado de la otra parte y también se ha ido porque tenía toda la documentación bien descaldada.